Gobernador, el viernes hubo una reunión con la dirigencia de Morena, saber si hubo algunos abucheos, no sé si hay todavía recelos dentro del partido y cuál es el llamado. Yo no estuve en esa reunión, yo estaba en horas laborales, tenía otro tipo de actividades, por eso no puedo estar en esa reunión, entonces no sé de qué tamaño fue, pero lamento que se den este tipo de expresiones, sin embargo las respetamos. ¿Y cuál es el llamado al partido? Trabajar a unidad, a que se valore lo que se ha hecho, yo creo que hoy acá en Puebla podemos dar cuentas muy buenas y claras de lo que hace la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento, y hoy con la visión de la doctora Claudia, y cómo hemos buscado representar a un movimiento que busca luchar contra la desigualdad. Aquí están las muestras claras, un manejo transparente y eficiente al recurso. ¿Qué mensaje me deja que haya sido Puebla el estado en donde inició estas giras la dirigente nacional? La prioridad, pues es la importancia que tiene nuestro estado, la gente, los resultados que se dieron, entonces yo creo que es un tema muy importante. ¿Tuvo oportunidad de reunirse con ella? No, tuve la oportunidad de saludarlos, nada más estuve hablando con la presidenta Luisa Alcalde, y bueno, yo les deseo el mayor de los éxitos. ¿Y 65 millones? 65 millones, pero esta parte, ¿no? Esta parte de la rehabilitación de la presa, ¿quién me preguntó por ahí? ¿Y el tema de seguridad para las tomas de protestas?